Si alguien estuviera viendo notaría que no podemos salir Que aunque todos me digan que me vaya yo no me quiero ir Que a pesar de todo lo que hemos pasado nena yo te elegiría Y si no estuviera a tu lado te atendría mi imaginación Nuestras ideas radicales, peleas pasionales Sé que no debo estar contigo pero no logro olvidar Nuestras ideas radicales, peleas pasionales Tengo un problema y el problema eres tú Cuando apareces me queda la mente juqueada Siempre me dejas rota y desubicada Porque lo que me das después me lo quitas Me dijeron que aquí no es el amor Si por qué te vas si nunca me olvidas Seguirás obsesionado con Nuestras ideas radicales, peleas pasionales Sé que no debo estar contigo pero no logro olvidar Nuestras ideas radicales, peleas pasionales Tengo un problema y el problema eres tú Sos mi pain, sos mi treasure No tenerte me hace mal Duele pero me da pleasure Esto es amor radical Sos mi pain, sos mi treasure No tenerte me hace mal Duele pero me da pleasure Duele pero... Nuestras ideas radicales, peleas pasionales Sé que no debo estar contigo pero no logro olvidar Nuestras ideas radicales, peleas pasionales Tengo un problema y el problema eres... ... ... Y ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.